Hola, el equipo Baby Mixto de Bouncesto Los Olivos os quiere dar este mensaje. ¡Año, fuerza! ¡Ya queda menos! Todo va a salir bien, chicos. En este partido sumamos todo. ¡Vamos a salir bien! ¡Ánimo! En este partido estaremos juntos. ¡Ánimo, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Que ya queda menos! ¡Venga, nos quedamos en casa! ¡Estamos entrenando para ganar más partidos! ¡Que ya queda menos! Todo va a salir muy bien y pronto haremos otro partido. ¡Bien! ¡Adiós! ¡MeENDO!ач ¡Adiós! ¡Adiós! Mucho ánimo a todos! Todo pesará! Ánimo chicos! Pronto nos veremos! Os echo mucho de menos! Pronto nos veremos! Pronto nos veremos! Ya os podemos correr por un ánimo! Cuántos equipos! Me pasa! Me echo ánimo! Todo va a salir bien! Mucho ánimo! Todo va a salir bien! Mucho ánimo! Todo va a salir bien! Ánimo ya! Nosotros empezamos! Ánimo equipo! 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 ¡Gracias!